Mi amor, yo quisiera que tú, si tú quisieras, si tú pudieras, hay algo que me gusta, pero es que a mí... Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida y que seas muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles un momento, porque si no me complace me muero de sentimiento Que me digas al oído cosas bellas y bonitas, que me apriete fuertemente, que me bese la boquita Ay, que me beses donde quieras, se los pisa la cabeza, pero lo que más te pido es que me hagas lo que chidas Ay, por aquí, por aquí, y por aquí de la 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 Melillarais en Sonora los invita a bailar ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me beses, que me abran, que me tengas sentida y que sea muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles un momento porque si no me complace me amarelo de sentimiento ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me digas al oído, cosas bellas y bonitas, que me apriete fuertemente y que me bese la boquita Que me beses donde quieras, de los pies a la cabeza, pero lo que más te pido es que me hagas chiquillitas Por aquí, por aquí, por aquí, ahí, 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 ¡Aí!